Llegar a tu trabajo en Santa Fe ya no es una pesadilla. Urban es una aplicación de servicio de transporte privado que utiliza camionetas completamente equipadas. Cuenta con Wi-Fi, aire acondicionado y terminales de carga que permiten que el viaje sea más cómodo. Los trayectos son seguros, pues cada van cuenta con un anfitrión capacitado y son monitoreadas vía satélite, además de que las rutas son fijas y sin paradas intermitentes, es decir, la camioneta no para hasta llegar a su destino. Aplicaciones de carpooling como Urban ayudan a disminuir la contaminación y el tráfico de la ciudad.